El pasado 4 de julio, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, comenzaron a implementar la Guardia Nacional en la demarcación, con la finalidad de reducir el número de delitos en la alcaldía. Pues no, definitivamente no la hemos visto, lo único que vemos son cuadrillas de vehículos de las patrullas, que vienen y pasan tres o cuatro vehículos, pero no he visto a la Guardia Nacional. Yo los vi cuando vinieron a quitar a los litianguis, nada más. Sí, sí me ha tocado verlos, incluso aquí en la colonia, me ha tocado verlos por allá por la 10 de mayo, que es donde hay más incrementación de asaltos. Según el secretario de Seguridad Ciudadana Jesús Horta, a un mes de haberse implementado la Guardia Nacional en Iztapalapa, los índices delictivos disminuyeron en 10%. Desde que entró la señora, esta Clara Brugada, es lo mismo, lo mismo. Aquí lo único que ha hecho la señora está arreglar los parquecitos, es lo que yo he visto, porque arreglar la situación, que estemos con seguridad de verdad, no nada. No ha bajado nada, siguen igual. De hecho, a nosotros que somos los operadores del transporte público, definitivamente nos están pegando continuamente y realmente no se ha visto que baje la delincuencia, siguen igual. Subimos a las micros, nos asaltan hasta con pistola. Ahí se suben uno por atrás y otro por enfrente y nos sacan en todo lo que traemos. Pues los asaltos siguen iguales, o sea, la Guardia Nacional y los policías, yo creo que nada más están de adorno porque no en nada ayudan. Según Claudia Sheinbaum, la Guardia Nacional operará en conjunto con la Policía Capitalina. Sin embargo, los habitantes de la Alcaldía de Iztapalapa refieren únicamente a la Guardia. Creo que, pues sí complicado, ¿no? Porque yo creo que ellos actúan de otra forma, ¿no? No es igual lo de un policía a un militar, ¿no? No sirven, definitivamente no sirven. Los policías no sirven, ¿por qué? Por la simple y única razón de que se encuentran parados, en donde les toca que estén ellos, y están parados, y no nos paran, no nos hacen revisiones. Entonces, eso es lo malo. Yo hasta les digo, oiga, pónganse a trabajar. Pues mira, sería un poquito mayor de seguridad. ¿Por qué? Porque ellos traen un mejor armamento. Pueden, ahora sí que pueden, este, entrar en acción con los que nos andan asaltando, y no como los policías, de que nada más nos suben a revisar. Y ellos sí, ellos sí. Exigimos que la Guardia Nacional esté en la Ciudad de México. Pues mira, yo te voy a decir una cosa. Aquí viene de todo. Aquí hay de todo. No hay que ser indiferencia, sino que de todo. Si ves una persona que es drogada, que está haciendo su mitote, los policías no hacen nada. Se quedan, aunque esté agrediendo, pues no, no, no detienen ni nada. Simplemente nomás lo dejan, lo dejan así. Para Yo Influyo, José Luis Piña.